En el partido Movimiento de Regeneración Nacional, quienes aspiran a las presidencias municipales, siguen esperando los resultados. Ya hubo una nueva modificación, y es que de acuerdo con la dirigencia nacional, podrían darlos a conocer entre el 18 y el 25 de marzo, y no hasta el 25, como se había planeado. Ya el Comité Ejecutivo Nacional de Morena había avisado que el día 25 de marzo era la fecha en la cual se irán a conocer los resultados de nuestro proceso interno. Sin embargo, en conferencia de prensa, nuestro líder nacional, Mario Delgado Carrillo, ya estableció que entre el 18 de marzo hasta el 25 de marzo serán las fechas en las cuales se irán dando a conocer los resultados de los estados, de los municipios, de los distritos locales y electorales que aún hacen falta por dar a conocer para este proceso histórico que se viene para Morena. Al líder de Morena en Chiapas se le cuestionó el por qué cerrar la decisión hasta las fechas previas, para el día que concluya el registro ante el IEPC. Esto contestó... En tanto, las y los candidatos han emprendido campañas de denostación contra sus oponentes, y por lo mismo, el líder de Morena hizo un llamado a la unidad y evitar las descalificaciones. En Morena cabemos todas y cabemos todos, y en la cuarta transformación también, así que hacemos la invitación para que sea una campaña de propositiva, de propuestas, donde quien gane es el pueblo, y que al final del día la democracia es una herramienta que tiene el pueblo para que de manera pacífica se loren los grandes cambios que necesita. Para el caso específico de Tuxtla Gutiérrez y cinco municipios más, reveló que hay un convenio de coalición, es decir, que quien resulte electo de Morena será banderado también de seis partidos más, y por tanto, las posibilidades de ser candidato de otros partidos se reducen. Hay un convenio de coalición que se llama Candidatura Común en seis municipios del Estado, dentro de ellos está Tuxtla Gutiérrez, que es la capital, en ese sentido vamos todos los partidos juntos, de la coalición que vamos igual para la gubernatura del Estado, vamos todos juntos por Tuxtla Gutiérrez, por Reforma, por Supoltenango, por Sunuapa, por Bejo Caldeo Campo y otro municipio más. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas